Primero, muchas gracias y encantado de poderles saludar nuevamente, en donde ya contamos con más detalle una vez presentado el proyecto de presupuestos de Castilla y León y el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que la acompaña una vez presentado en las Cortes de Castilla y León, pues el contenido del mismo. Tendrán ustedes la posibilidad de consultar todas y cada una de las partidas, todas y cada uno de los proyectos de inversión. Estará accesible, como siempre, en la página web de la Junta de Castilla y León y no está a su disposición para todo aquello que es bien oportuno formular. Quizá por destacar el hecho de que nos parece muy positivo conseguir que el presupuesto vaya a ser aprobado en plazo y vaya a ser aprobado antes de que finalice este ejercicio, para que pueda entrar en vigor el día 1 de enero del año 2023. Este es un factor importante. Yo sé que muchos de ustedes lo preguntaban. Una parte de la sociedad de Castilla y León pensaba que a lo mejor no seríamos capaces. Pues estamos entre las primeras comunidades autónomas de España en presentar el proyecto de presupuestos para el año 2023. Y nuestra idea es trabajar para poder asegurar, para poder conseguir que este proyecto entre en vigor el mismo día 1 de enero del año 2023. Y, por tanto, podamos comenzar a gestionar el nuevo presupuesto. Y gestionar un presupuesto en esa fecha nos permite también dar estabilidad, dar confianza al conjunto de la sociedad, al conjunto de los agentes que intervienen y, por tanto, nos va a permitir que nuestra comunidad esté entre estas comunidades que dan esa solvencia, esa garantía, esa seguridad y esa confianza para, en un escenario económico, no es centro de incertidumbres, que al menos el futuro del presupuesto de Castilla y León no sea una incertidumbre. En segundo lugar, el Gobierno de Castilla y León ha demostrado ser capaz de hacer un presupuesto y de hacer un buen presupuesto. No se trataba solo de hacer un presupuesto que estuviera en vigor el día 1 de enero, sino que este fuera un presupuesto, y creemos que lo es, porque es un presupuesto que baja impuestos, que se compromete con los servicios públicos de calidad, que apoya a las familias, que se compromete con el mundo rural y que incrementa las inversiones. Y creemos que esto es algo que habrán visto ustedes y lo podrán ver cuando entre en el detalle, que está claramente justificado cada una de estas afirmaciones a través de los números. Los presupuestos, al fin y al cabo, son números, pero más allá de los números están las personas, están los objetivos, y verán ustedes que este es un presupuesto que efectivamente baja impuestos, apoya en la familia, garantiza los servicios públicos de calidad, genera actividad económica, se compromete con el mundo rural y apoya, en definitiva, el incremento de las inversiones. A partir de ahí, nuestra idea es desarrollar el trabajo parlamentario a disposición de lo que nos hagan las Cortes de Castilla y León, de los ritmos que ellos marquen, con el objetivo que les he señalado. Coincide también en el tiempo la presentación de ese proyecto de presupuestos con un par de datos que creo que también conviene ponernos en valor. Justo ayer también conocíamos la encuesta de población activa y refleja claramente la tendencia que hemos tenido en Castilla y León, que en un contexto en donde en ese trimestre en España se perdía un 2% y teníamos un 2% más de paro en el conjunto nacional, en Castilla y León el paro bajaba en un 12%, por tanto, es un elemento a destacar, Castilla y León bajando el paro mientras la media española se subía. Y, en segundo lugar, también ayer conocíamos algunos datos de inversiones, de fondos destinados a los principales servicios públicos y habrán visto ustedes que Castilla y León lideraba esa clasificación dentro de la estadística nacional en porcentaje de presupuesto destinado a los fondos públicos dentro de lo que es el contexto nacional y, por tanto, ese compromiso con los servicios públicos viene amparado por estos datos, este liderazgo que tenemos en Castilla y León, la segunda comunidad autónoma con más porcentaje de recursos destinados a los servicios públicos, la primera, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad. Comenzando a detallar, y ustedes tienen la documentación y por ir a cierto ritmo, aquí tienen ustedes el escenario macroeconómico, no paso a detallar cada una de estas cuestiones y significar dos hechos, que este escenario económico la AIREF lo ha informado y el resultado de su informe textualmente cita que es un escenario económico, el de Castilla y León, factible y, como tal, lo avala. Por tanto, agradecemos el trabajo de la AIREF y es el escenario en el que refleja la situación de nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista del escenario. Tan es así que, por ejemplo, ven ustedes una previsión de media para el próximo ejercicio de tasa de paro del 10,1%, la que teníamos ayer era el 8,9%. Bien, es verdad que eso es en términos de media anual. El dato del tercer trimestre siempre es el más positivo desde el punto de vista de tasa de paro, pero refleja bien a las claras el intento de realismo que tratamos de imperar y de imponer en nuestros presupuestos. Fíjense ustedes un detalle, que es que mientras nosotros fijamos aquí, en términos de previsiones, respecto de la media de España, en dos puntos la diferencia, porque nos parece que ahora no es muy realista, ayer la diferencia era de cuatro puntos, lo cual también pone en valor la diferente forma de calcular. Nosotros estimamos esta previsión, pero, sin embargo, nuestra estimación hace que, mientras el conjunto nacional quizá es más ambicioso y nos la sitúa en solo dos puntos, ayer eran cuatro, que no es un elemento menor. Esta es la evolución en el tiempo de los últimos años del presupuesto, tienen ustedes el dato, la distribución por capítulos de los ingresos. Aquí se refleja un elemento, que es que es plenamente compatible bajar impuestos con el hecho de que aumente la recaudación. Esto es algo que nosotros insistimos siempre y que se queda puesto de manifiesto. Lo digo porque puede haber la tentación de alguien que diga que aumenta la recaudación. Precisamente esta es la demostración de que somos capaces en Castilla y León de bajar impuestos, de que por el mismo hecho imponible se pague menos, que los ciudadanos de Castilla y León paguen menos impuestos por hacer lo mismo y, sin embargo, al final se recaude más, porque la actividad económica mejore y porque los hechos imponibles vayan aumentando. Tienen ustedes, este es un cuadro que no figuraba en la documentación que le dimos ayer, la distribución de cuál es cada una de estas fuentes. Saben ustedes que la causa fundamental del incremento de la financiación o de los ingresos de este presupuesto es, por un lado, los fondos procedentes de la Unión Europea, que crecen a un ritmo muy importante, el 62%, y, por otro lado, la favorable evolución de la recaudación tributaria a pesar de bajar impuestos. Y los dos elementos que hubieran hecho que tuviéramos un presupuesto más alto desde el punto de vista de los ingresos es, por un lado, la existencia de un objetivo de ir reduciendo el déficit público para dejarlo en el 0,3% del PIB y también el hecho de no disponer ya de ese fondo COVID, que nos hace que las transferencias del Estado bajen en un 31% respecto al último presupuesto aprobado. Este es un elemento también que se modifica sustancialmente. Tienen ustedes la distribución por diferentes áreas de estos fondos Next Generation, que en el caso del presupuesto son 733 millones de euros. Estos fondos que dispondremos para este año 2023, que seguramente no se dispongan para siempre, pero sí para este ejercicio. Tienen ustedes la cuantía de cada una de estas aportaciones. La más relevante, sin lugar a dudas, es el que corresponde al mecanismo de recuperación y resiliencia, que son casi 500 millones de euros. El resto son los fondos que tienen ustedes a su disposición y, fundamentalmente, el READ-JU, tanto el FEDER como el Fondo Social Europeo. La comparativa de emisión de deuda es que está baja un 22%, el volumen de emisión de deuda, y que baja un 67% la previsión de déficit público, de 633 millones de euros a 205 millones de euros de previsión de déficit público. Este es importante, este elemento, porque refleja claramente que nosotros, del camino que hay que recorrer para la estabilidad presupuestaria, en esa senda de la estabilidad presupuestaria, habríamos recorrido en este año más de las dos terceras partes. Nos queda todavía un tercio por recorrer, que todavía es un esfuerzo importante, sin lugar a dudas, pero gran parte de lo que hay que recorrer lo hemos recorrido ya. Hemos eliminado y dejado de obtener ese fondo COVID, que también era un elemento que no iba a durar para siempre, pero nos parece precipitado haber eliminado tan pronto. Y en esta senda, aprecian ustedes cómo hay una disminución ya del déficit de dos tercios, de 633 millones de euros de previsión de déficit público a 205 millones de euros. Dos tercios del camino se ha recorrido, queda un tercio que habrá que recorrer en el futuro al ritmo, lógicamente, que la senda de estabilidad presupuestaria nos vaya configurando, pero en todo caso ya más cerca de lo que estábamos de ese horizonte, que era un horizonte de toda la actividad de la Administración autonómica. Tienen ustedes las características de esta fiscalidad en Castilla y León y a lo que ya teníamos, sin merma alguna de ese esfuerzo fiscal que hacemos en favor del conjunto de los ciudadanos y sin subir, por tanto, tributos en Castilla y León, lo que estamos haciendo es la tramitación de dos leyes paralelas. Una ley de bajada de impuestos que ustedes ya conocían, por la cual bajamos el IRPF a todos los contribuyentes, hacemos una política fiscal favorable al mundo rural y, además, bajamos algunas tasas y algunas eliminan. En la tramitación de este impuesto, sin embargo, en la ley de medidas tributarias se incorporan nuevas reducciones y bajadas de impuestos, que son las que tienen aquí descritas. No me lío mucho, porque ustedes ya lo conocen y ha sido relatado en más de una ocasión, sin decir que el conjunto de los beneficios fiscales que tenemos en Castilla y León superan los 600 millones de euros y se incrementan casi un 60% respecto de los del último año, un 59% más de beneficios fiscales que en el último presupuesto y que, si comparamos respecto al año 2018, es decir, al de hace cinco años, habríamos duplicado los beneficios fiscales en Castilla y León, que benefician a casi medio millón de contribuyentes en nuestra comunidad autónoma, de familias vinculadas a todo el tipo de deducciones y apoyos fiscales que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Tienen ustedes también cuáles son estos importes desde el punto de vista de los objetivos, el apoyo a la familia, la vivienda, el empleo, el patrimonio histórico-artístico, la movilidad sostenible, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y otro tipo de finalidades de diversa naturaleza. Tienen aquí ustedes también el importe de lo que podría ser el ahorro fiscal. Este ahorro fiscal incluye, además, cuantías que no son como tales beneficios fiscales imputados al año 2023, porque saben ustedes que algunas deducciones fiscales que aplicamos o la bajada del IRPF que se hace a todos los contribuyentes tiene consecuencia desde el punto de vista del presupuesto dos años después, cuando viene la liquidación, pero sí que benefician al conjunto de los contribuyentes desde el momento de su aplicación. Aquí tienen ustedes, en definitiva, esa fiscalidad para el mundo rural. No quiero enrollarme aquí mucho. Tienen ustedes el volumen de las consejerías, cuánto es el dedo de la PAC, el volumen de la deuda y de las cortes que nos hace llegar, junto con el gasto financiero, al importe global del presupuesto. Si a estos gastos no financieros, ingresos no financieros, añadimos el déficit, tenemos el límite de gasto no financiero. Y llegamos con esto al capítulo de gastos. En gastos ven ustedes el volumen total, la distribución de estos gastos y el crecimiento de los mismos. Ven ustedes el crecimiento tan importante que tienen las operaciones de capital en este año, el mayor de los últimos ejercicios, un 41% de aumento y especialmente relevante en el caso de las inversiones reales, un 51% de aumento, el 50,9%. Aquí ignoramos nosotros el hecho de que gran parte de este incremento se debe a la necesidad de estos fondos europeos que vienen hacia la comunidad autónoma y que hacen incrementar el presupuesto de inversiones y que lo hacen superar, por primera vez en la historia, por encima de los 1.000 millones de euros de inversión, de los 673 millones de euros a 1.015 millones de euros para el próximo ejercicio. No obstante lo cual, y a pesar del crecimiento, pues la mayor parte de los fondos siguen estado vinculados a las operaciones corrientes, casi el 74%. Bien, es verdad que en estas operaciones corrientes, y como también tuvimos la ocasión de señalar allí ayer, las principales universidades son tres consejerías, especialmente las vinculadas a los servicios públicos. Las operaciones vinculadas a los gastos de personal suponen casi 4.700 millones de euros, pero de ellos más de 4.100, el 88% son sanidad, educación y servicios sociales. Si cogemos los gastos corrientes que superan los 1.900 millones de euros, más de 1.800 son esas tres consejerías. En concreto, el 94% de todos los gastos corrientes en servicios son las consejerías de sanidad, educación y servicios sociales, de tal forma que el 94% de todo el gasto corriente lo tiene sanidad, educación, servicios sociales, y tan solo el 6% restante lo tienen las otras siete consejerías en conjunto. Por tanto, el gasto en Castellano es un gasto vinculado al mantenimiento de los hospitales, de los centros de salud, de los centros educativos. En fin, incluye, por ejemplo, en este capítulo 2, todo lo que tiene que ver con el gasto de farmacia hospitalaria, la lavandería, en el caso de los hospitales, también la comida de hospitales, los comedores escolares, el transporte escolar, el mantenimiento de los centros educativos, el mantenimiento de los centros de servicios sociales, etcétera. No quiere decir que el resto de ese 6% sea un gasto estrictamente administrativo, porque ahí incluimos, por ejemplo, todo el tema del combustible de los agentes forestales, de sus tareas de extinción de incendios o de las personas que trabajan en el campo en la Consejería de Agricultura y Ganadería. De los 3.300 millones de euros de transferencias corrientes, la mayoría, a su vez, el 93%, corresponden a las tres consejerías que hemos señalado anteriormente, si excluimos la PAC. Las transferencias o gastos de capital, perdón, en este caso, superan los 2.200 millones de euros. Esta es la evolución. Ven ustedes que el crecimiento es muy importante. Tienen ustedes cuáles son las consejerías más importantes desde el punto de vista de los gastos de capital. Agricultura, industria, comercio y empleo y medioambiente son las más relevantes en ese sentido. Las inversiones reales superan los 1.000 millones de euros, como hemos dicho antes, con un crecimiento muy importante del 51% respecto del año anterior. Aquí destacan las consejerías de medioambiente, agricultura y movilidad. Y desde el punto de vista de gastos vinculados a las inversiones de transferencias de capital, superan los 1.200 millones de euros. Y los recursos los concentran fundamentalmente industria, agricultura y economía de Hacienda por cuando son transferencias a sectores productivos esenciales. El gasto en deuda pública, el crecimiento es muy limitado, apenas el 3%. La mayor parte de estos fondos, además, se destinan a la amortización del principal de la deuda de años anteriores. Tienen ustedes aquí el gasto no financiero distribuido por consejerías. Y algunos datos que pueden ser de su interés, ¿no?, ese presupuesto inversor, cómo se concentra por consejerías. Y algunos datos que no sé si entra al detalle, pero que me parecen especialmente importantes dentro de este presupuesto inversor. Qué cantidades van al apoyo a empresas, pymes y autónomos, al aumento de las oportunidades del empleo, a la innovación y digitalización, que son cantidades importantes, también con conocimientos muy relevantes, al tema de energía, en el tema de turismo. Ven ustedes que los fondos de turismo crecen un 185%. En patrimonio histórico también hay un esfuerzo hasta alcanzar la cita más alta, los 126 millones de euros. En servicios públicos es muy relevante el hecho, no solamente del volumen total de las tres consejerías, que superan los 8.600 millones de euros, sino también lo que representan del PIB. Lo que representan del PIB ven ustedes que está por encima del 12%, que a veces se toma como referencia, como objetivo a conseguir. Nosotros lo superamos. Incluso solo la sanidad es el 7% del PIB de Castilla y León. Ayer el dato que veíamos es que Castilla es la comunidad autónoma de España que tiene un mayor porcentaje de su presupuesto dirigido a la sanidad. No solo es importante dirigir mucho presupuesto y nadie destina tanto como nosotros y nadie destina tanto por alumno como destina Castilla y León a la educación. Pero esto podría no traducirse en calidad. No siempre gastar más tiene resultados, pero en este caso Castilla y León no solamente destina más recursos, sino que luego los resultados están allí en términos de la calidad de los servicios públicos que están contrastados en nuestra comunidad autónoma. Tienen ustedes aquí lo que destinamos a estos servicios públicos. En sanidad solo la atención primaria son más de 1.500 millones de euros y la atención de hospitales son más de 2.700 millones de euros. En educación destinamos más de 2.500 millones de euros. De ello, las universidades absorberán 433 millones de euros. 16 millones de euros, por ejemplo, se dirigen a las familias con menos recursos para la gratuidad de libros de texto. Tienen ustedes las cantidades también, 275 millones de euros vinculados a personas mayores o 191 millones de euros para personas con discapacidad. El sector agrario, pues casi 1.500 millones de euros que tendrá. La Fiscalía Ahorral para el Mundo Rural añade esas cantidades. Y no relato ya con detalle cantidades para familia, juventud, en área educativa, lo que nos van a costar los comedores escolares, 25 millones de euros, el transporte escolar, 56 millones de euros, 27 millones de euros para la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, las ayudas económicas para los alumnos, 23 millones de euros o el programa de madrugadores o tardes en el cole, 5 millones de euros. Son todo ello cantidades importantes que reflejan claramente el compromiso con esas áreas y cogemos el área de igualdad de oportunidades. La novedad de 19 millones de euros de ayudas a la natalidad, más de 11 millones de euros para el bono concilia, esos recursos vinculados al programa Crecemos o 3 millones de euros para el tema de mediación familiar. Tiene usted los datos de vivienda también vinculados al alquiler, etcétera. Y me parece muy importante nuestro compromiso con las corporaciones locales, con el mundo local, donde los recursos destinados a las corporaciones locales y muchos de ellos pequeños ayuntamientos alcanzan casi los 500 millones de euros con un crecimiento del 36%. Aquí tiene usted la distribución de las consejerías. Ven ustedes como las consejerías más inversoras son quizá las que más crecen, precisamente por este elemento de disponer estos fondos europeos, pero también, a su vez, las consejerías más sociales consolidan unos fondos e incluso crecen sobre ellos que ya tuvimos con la pandemia. Muchos pensaron que una vez que acabáramos la pandemia, pues estas consejerías que habían tenido un crecimiento muy importante. Recordarán ustedes que en el año justo de la pandemia tuvimos que crecer los fondos de sanidad por encima del 20%. Algunos pensaban que, acabada la pandemia, pues quizá íbamos a reducir los fondos de estas consejerías. Pues lejos de ello, no solamente es que se consolida ese crecimiento de la pandemia, sino que, por ejemplo, la consejería de sanidad crece un 9% adicional. Si ya crecimos en el año 21% para pagar los recursos de la pandemia, ahora crecemos otro 9% adicional hasta alcanzar los 4.753 millones de euros en el ámbito de la consejería de sanidad, que es la que tiene más volumen, la consejería de sanidad, casi 4.800 millones de euros. La que más crece es la consejería de medio ambiente, como ven ustedes, un crecimiento del 60% vinculado a estos fondos europeos, pero también vinculados al compromiso de reforzar la política forestal y la política de prevención y extinción de incendios. Quizá estos son los aspectos más relevantes a señalar en esta intervención. Tienen ustedes la documentación, tienen ustedes que se les va a entregar un libro de detalle de cómo es esta documentación y, a través del código QR, van a poder acceder ustedes a todos los detalles de cada una de las partidas presupuestarias, de cada uno de los proyectos de inversión en cada una de las provincias, que, lógicamente, por el volumen del presupuesto y por las cantidades que hay figura y son, como saben ustedes, 20 tomos muy densos. Ustedes van a poder entrar al detalle. Y... affrontar y Gracias por ver el video.